A Miami como regalo de cumpleaños de su esposo Gustavo Salcedo, pasaron días de relajo y aprovecharon también para recibir la vacuna contra la COVID-19. Fue una invitación de mi esposo porque él me dijo, ¿qué tal si pasamos tu cumpleaños en Miami? Pero yo le dije que quería celebrar mi cumpleaños con mis hijos, con mis papás también, así que quedamos en la siguiente semana, el siguiente fin de semana y así fue. Y aprovechamos los dos en vacunarnos, hemos recibido la primera dosis de Pfizer, que cuando compramos el pasaje pensábamos que a nuestra edad se iba a demorar mucho más, que íbamos a recibir quizás la dosis en septiembre, octubre, pero vemos que ha avanzado bastante, así que la segunda dosis ya será recibirla acá. Maju está a punto de cumplir 10 años al lado de Gustavo y considera que era necesario estos espacios en pareja, además prepara otro viaje con toda la familia. Estamos con nuestros hijos yéndonos de viaje y no hemos tenido un tiempo de estar juntos porque él también está con bastante trabajo. Yo también últimamente he estado con varias cosas pendientes, pero esto nos ha servido para relajarnos un poquito, para recuperar un poquito la relación también, de estar como esposos juntos. Estamos yéndonos por fiestas patrias a Cajamarca, porque el año pasado quedó pendiente este viaje que por pandemia se canceló y me estaba yendo con mis papás, con mi hermana, así que los pasajes estaban ahí. La carismática Maju convenció a su esposo y a sus pequeños hijos para grabar un divertido TikTok con toda la actitud.